Estas son las mejores aplicaciones para Windows, Linux y Mac OS que se han descubierto en el 2022. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a la herramienta 4WinK. Y ojo porque la nueva versión de Windows 11 se foca en el descifrado de fuerza bruta, pero hay un software de desbloqueo sin restricciones que te puede ayudar a eliminar toda clase de contraseñas de inicio de sesión en tu Windows. Así es que PassFact 4WinK es la solución y los enlaces te los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Remueve prácticamente todas las restricciones de un sistema operativo como lo es el que ha lanzado recientemente Microsoft. Y además PassFact está lanzando un evento de Navidad que aún se está extendiendo. Así es que también ese evento de Navidad donde puedes obtener software completamente una ganga. También te lo voy a estar dejando los enlaces en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Estamos prácticamente a nada de finalizar el 2022 y hay que destacar cuáles fueron las mejores aplicaciones que se han descubierto durante este año. Bueno, algunas ya las conocerás antañamente, pero hay que destacar que sin duda algunas ya se han ido actualizando en este año. Y obviamente te dejo estas máximas recomendaciones. Así es que obviamente vámonos ya directo al grano, pero hay que destacar que siempre los enlaces te los destaco en descripción. En primera instancia tendríamos a Adobe Photoshop Express. Dentro de las aplicaciones para editar fotos, Adobe siempre ha sido fuerte gracias a su Photoshop, una gran herramienta para profesionales. Y si vamos dentro de las aplicaciones gratis para retocar fotos, tiene muy buena posicionada su alternativa gratuita para usuarios medios. Photoshop Express, sus opciones están lejos de las de las herramientas profesionales y de pago, pero te permite hacer ediciones rápidas para mejorar fotografías. Y la encuentras desde la Microsoft Store. Por otra parte nos vamos a desplegar ahora, pero con una aplicación que se llama Boost. Es una app de escritorio multiplataforma que no solo incluye la IA de recomendaciones de audio de Whisper, sino que nos permite hacer uso de ella desde una sencilla interfaz. Excelente opción para transcribir a texto audio en multitud de idiomas. Sin duda si eres un periodista y tienes que entrevistar a alguien, esta aplicación no te debe de faltar. Vámonos con lo siguiente porque sería Deal. Y ojo porque es el principal rival de Google Translate y aunque menos conocido, muchos de sus usuarios consideran sus traducciones más fiables. Entonces cuenta con un app de escritorio que más allá de procesar el texto que copiamos en la ventana de la misma, cuenta con tres funciones invaluables que sería traducir lo que lees directamente desde la ventana de terceras aplicaciones, traducir lo que escribes en cualquier otra aplicación, la joya de la corona, traducir capturas de pantallas, que es una excelente opción. Y si bien es cierto, estoy hablando acerca de algunas recomendaciones para Windows y para Linux, vamos a hablar a una enfocada para Mac OS, porque cuando estás en Mac OS de Windows, obviamente se echan de menos el comportamiento del Alt más tabulador para mostrar todo lo que hay abierto en lo minimizado. Con el CMD más tabulador en Mac OS tienes algo parecido, pero no hables lo de minimizado ni usas las ventanas de cada aplicación. Aunque los usuarios de Mac OS cuentan con la utilidad de Alt, una utilidad gratuita y muy configurable que hace que el sistema se comporte como quieras. Vámonos con lo siguiente que sería Mint Note, una herramienta para poder crear mapas mentales en Mac OS de una forma realmente cómoda. Es ideal para poder estudiar y crear esquemas de los temas que necesitas aprender de una manera visual, sobre todo cuando se tratan de temas que cuentan con muchos nombres diferentes y pueden ser difíciles de memorizar. Así es que ahí lo tendrías. Vámonos con lo siguiente que sería Ambi with Notes. Y Ambi es una pequeña aplicación de código abierto que te ofrece un amplio catálogo de sonidos de fondos relajantes con los que puede ayudarte a concentrarte o simplemente a buscar la tranquilidad. Es una caja con varios sonidos de la naturaleza, con lluvia, aves, una cascada o un bosque, así como sonidos de ciudad. Vámonos con lo siguiente que sería Animated Dex, una aplicación que se ofrece como la mejor herramienta de animación para móviles que a finales de 2020 también fue lanzada para Windows. Además de tener otra versión para Mac OS, es un entorno de dibujo en el que podemos crear animaciones fotograma, fotograma, aunque también se puede utilizar para armar guiones gráficos. Así es que la herramienta ofrece 25 tipos de pinceles con varios patrones, borrador y herramienta de pintura, pudiendo cambiar el tamaño del pincel o la capacidad del color. Así es que ya está disponible y enlaces abajo en descripción. Vámonos con la siguiente que sería Kidpats XC. Y como su nombre lo destaca, obviamente que es un gestor de contraseñas que trabaja perfecto en Windows. Y se trata de un desarrollo open source que está disponible en varias plataformas. Y con ella genera contraseñas fuertes, las gestiones para recordarlas y obviamente la sincronización para distintos dispositivos. Así es que también funciona perfecto. Por otra parte tendríamos a DaVinci Resolve. Mencionar que esta es una solución alucinante que usa en estudios profesionales y que aunque va mucho más allá de lo que se necesita, me parece relativamente accesible. Y sobre todo potente a más no poder. Hablemos ahora acerca de la herramienta Calibre. Otra de las aplicaciones que nunca va a poder faltar en tu PC. Te apasiona los libros, los ebooks. Puedes obviamente obtener lo que es esta magnífica herramienta. Esa herramienta también te permite descargar periódicos y webs. Ya sea para enviarlos a tu lector o para leerlos a través de la propia aplicación. Por otra parte tendríamos a Kling Chang. Kling Chang es el nuevo editor de video de Microsoft y que poco a poco busca convertirse en un sucesor espiritual del mítico Movie Maker. Se trata de una aplicación web que inicialmente no dejó un buen sabor de boca, pero poco a poco va evolucionando en busca de hacerse en nombre. Es un editor de video gratuito con bastantes opciones y que en sus últimas versiones permite exportar los videos editados en la calidad 720 y 1080 sin tener que pagar. Y bueno prácticamente vamos a rematar ya este video de esta manera con enlace móvil. No es exactamente una nueva aplicación sino la última versión renovada del app anteriormente conocida como tu teléfono que te permite vincular tus móviles Android en Windows para controlarlo desde la PC. Esto nos permite crear un ecosistema mucho más unificado y parecido al que ofrece Apple en sus sistemas operativos. Y la aplicación ha renovado su diseño junto al cambio de nombre para adaptarse a las líneas de diseño de Windows 11 y vincular el móvil. Ahora es tan fácil como utilizar un código QR así es que te lo voy a estar dejando ya lo sabes abajo ahí en descripción. Y también vamos a rematar con File versión 2 que con su más reciente actualización sin duda es la mejor alternativa al explorador de archivos. Me atrevería a decir que es mejor que la de Microsoft incluye cosas como navegación por pestañas, etiquetas, soporte FTP, vistas de columna, temas personalizados y hacer integración con OneDrive. Obviamente que con su más reciente actualización está soportando varios temas y sin duda la magnífica alternativa al explorador de archivos. Así es que y nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo a destacar estas herramientas que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Recuerda como siempre también compartir tu lista de aplicaciones descubiertas o las que te sorprendieron en este 2022 ahí en los comentarios. Me despido, nos veremos hasta la próxima, más de todos fuera. Peace out.